Aunque se vea increíble, es verdad. Son dos jóvenes que vulneraron toda seguridad del transporte urbano y se fueron literalmente colgados de uno de los vagones del metro por cerca de cuatro minutos, entre las estaciones Miramar y Recreo en Viña del Mar, poniendo en grave riesgo no solo su integridad física, sino también la de los pasajeros. Peligroso, atenta contra su vida. Quizás andan drogados, volados. Veas a ver tú en qué condiciones andan, porque eso no lo hace cualquier persona con sus cinco sentidos buenos. Saludos criminales, actos y suicidas consigo mismos. Pueden caer en el trayecto y se matan. ¿Quién responde? Es culpa de ellos. Eso sí, por más insólito que parezca, no es primera vez que ocurren situaciones donde se observa la imprudencia de pasajeros en esta red de transporte de la región de Valparaíso. Desde la empresa emitieron un comunicado donde confirmaron que se registraron daños en uno de los parabrisas del metro y que iniciarán una investigación. Donde no descartan interponer acciones legales contra estos irresponsables usuarios.